Lo más cerca posible es en el torneo local y hoy necesitábamos ganar. Con un rival durísimo, muy duro. Y sabíamos que estaba a hacer el gol de la parada. Y siempre nos ayuda muchísimo la pelota parada. Si bien fue el 2-0, fue importante porque nos dio tranquilidad. Y sobre todo que lo daba Cabra que también viene trabajando muy bien hace rato y se lo merece por todo el esfuerzo que hace. Diego, estamos en vivo para Esperanza Racingista. ¿Y ahora esto del gol de Cabral te hace dudar para conformar la saga de cara al partido de Londres? Y si también te preocupa justamente los jugadores que salieron mencionados hoy, como Acuña y Pichur. Y hay que analizar, no sé, hay mucha ansiedad de parte de usted porque debe saber quién va a jugar el jueves. No tengo idea de quién va a jugar el jueves. Vamos a ver mañana cómo están, cómo se sienten, hablar con uno o con el otro. Pero, te repito, lo que sí necesito es ver que a los que le toquen jugar, lo tomen con la misma seriedad del torneo como la Copa. Porque si nos ponemos esta camiseta nos tenemos que entregar al máximo. Y después veremos, tendremos que tomar la decisión, como te digo, de ser inteligentes para poner un equipo también para poder sumar de a tres en la Copa Libertadores. Así que, hoy contento, mañana veremos cómo seguimos. Digo acá, Rodrigo Fagundo, para el Corrector. Tomás, a pesar de la victoria de hoy, ¿te vas conforme con el equipo? Sí, sí, me voy muy conforme con la actitud. Porque hay que analizar primero el rival. El rival es buenísimo. El rival hace muchos años que está peleando los primeros puestos en el fútbol argentino. Corren, meten, luchan, juegan. Es un rival realmente de respeto. Es más, hablábamos con el cuerpo técnico y yo dirigiendo otros equipos nunca le pude ganar a la luz. Y recién el Racing fue la posibilidad de ganarle a la luz. El semestre pasado con Racing perdimos de local. Entonces, hoy había que hacer todo. Lo mismo que hacían ellos. Correr, meter, luchar y jugar. Y el equipo lo hizo. Así que la actitud que pusieron, la verdad que me pone muy contento, me deja tranquilo. Y tenemos que seguir con este momento. Diego, Clara, Rositano para Meteor. Te hago dos consultas. Primero, recién Esqueloto acaba de decir que Racing no había atacado hasta el gol y que no había generado nada. Primero, si coincidís o no con el técnico de la luz. Era un partido cerrado, parejo. Creo que empezamos a jugar bien al principio. Los primeros minutos del primer tiempo tuvimos dos o tres chances que no pudimos definirla bien. Y después se hizo más chatos, se emparejó. La luz tuvo algún rebote. Pero en segundo tiempo seguimos igual. Sabíamos que en algún momento podíamos tener alguna situación de gol. Nos metimos mucho en upside, nos faltó ese toque final. Pero lo fuimos a buscar siempre. Entonces, el mérito de los muchachos de seguir buscando, de seguir intentando. Y sabíamos que en cuanto caiga uno, el partido iba a cambiar completamente. Y así fue. Así que, bueno, yo creo que si bien fue un partido muy duro y parejo, merecimos ganar. Y por otro lado, consultarte. Estos 20 días que vienen son partidos muy importantes para la historia o para este semestre de Racing. Si coincidís que van a ser el mes más complicado, por lo menos de este semestre. El mes más lindo de todos. Tener la posibilidad de jugar cuartos de final, octavos de final. La Copa Libertadores no se da siempre. En ningún club. Así que estamos todos sabiendo lo que nos jugamos. Pero primero había que jugar con la luz. Y hoy se hizo muy bien. Así que estamos contentos. Y el partido de mañana pensaremos lo que viene. Buenas noches, Diego. Estamos en vivo para Todo por Racing. ¿Sentís que Racing volvió un poco esa salida clara y limpia que tenía antes con Videla? ¿Y se recurrió demasiado al pelotazo? Sí, pero hay que analizar el rival. El rival nos presionó, no dejó salir jugando. En el primer tiempo no dejó salir jugando y salimos jugando. Y creamos dos o tres situaciones en el primer tiempo. Después ya cambiaron, nos presionaron y se hace más difícil. Entonces tenemos que tener otras variantes. Que bueno, no las tuvimos. Ellos en las pelotas divididas ganaron muchas. Porque son muy fuertes y muy rápidos. Pero el equipo se adaptó. Lo importante de esto es adaptarse a los momentos del partido, a lo que te pide el rival. El rival pedía mucha lucha y mucha dinámica. Y el equipo lo tuvo, lo emparejó y tuvo la chance de gol para ganar. Así que yo creo que somos prácticos e inteligentes. Vivo, 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 Serico Rivas, pero vivo al fútbol. ¿Coincidís con, por lo menos una lectura particular mía, que el ingreso de Nahuel le dio otra velocidad inclusive a las movidas por las bandas del equipo? Sí, era lo que ajustábamos. Nosotros tenemos cuatro volantes y ellos tenían tres. Entonces la idea es lastimar por afuera. Si bien a Romero lo pusimos con la pierna cambiada, sabíamos que igual podía asistir y darle un pasebol. Y Marcos Acuña para que encare y rompa líneas. Bueno, Marcos lo hizo a su máximo como pudo. Y sabíamos que teníamos a Nahuel para agarrar a los defensores cansados y que puedan lastimar. Encima era un juguete amarilla. No venía de jugar, venía de una lesión. Entonces, bueno, apostamos, si bien con la pierna cambiada, pero apostamos por esa punta para ir a la esquina. Diego, ¿cómo te va? Para la futbolera, mi 50. Consulta por Diego Milito, ¿cómo está? ¿Va a estar presente en los partidos contra, o por lo menos el primero, contra Montevideo Wanderers? ¿Y de qué depende de que pueda estar en el Clásico Independiente? Fue un par el de un eternidad. No te puedo contestar ninguna de las dos, porque depende de cómo se sienta él día a día. Mañana veremos cómo está, si evoluciona lo meteremos en reducido. Y si sigue estando bien, lo meteremos en reducido un poco más amplio, lo más parecido al fútbol formal. Y si se siente bien, va a jugar. Y si no se siente bien, no va a jugar. Así que, esto es desde día a día. Hoy ganamos a la luz. Mañana entrenamos y después veremos qué hace. Diego, lo que marcaste es que por el partido, por las situaciones que han puesto a los jugadores a los extremos, con el interpil cambiado. Pero no es la primera vez que pasa. Tiene una explicación, es algo que lo hacés continuamente. Yo creo que piensa que al tener el perfil cambiado, por ahí se les complica un poco más. Entonces, ¿cuál es tu visión? Sí, primero optamos por el 4-4-2. Y queríamos poner a Romero y a Acuña, o sea que uno iba a tener que jugar con el perfil cambiado. Y optamos por Oscar, porque es más asistidor y le gusta más tirarse al medio. Y Marcos ya se lo conoce, se ha puesto por izquierda. Y después, como le decía recién, ponerlo a Nahuel fue más apostar a que Araujo estaba a lo mejor un poco disminuido, porque no venía de jugar seguido y porque tenía amarilla, entonces poder lastimar por esa banda. Últimas dos preguntas. ¿Cuál es el triunfo de esta noche que ha salguita de los punteros va a llegar el rendimiento de esta noche? No te entendí, perdón. ¿Cuál es el triunfo de esta noche que ha salguita de los punteros? Sí, sí, como le decía, ser competitivos es el objetivo y estar lo más cerca posible de los punteros, que no se alejen y que no se vea la posibilidad de no tener un buen semestre el que viene para poder alcanzarlo. Lo más cerca que podamos estar nos da expectativa para poder arrancar bien la pretemporada que va a venir el semestre que viene y apuntar a descontar esos puntos. Seguramente vamos a jugar contra los de arriba el semestre que viene y poder buscar ser protagonista. Ese es el objetivo. ¿Qué tal, tío? Buenas noches. Gastón Ramés en vivo para 10-107.9. Preguntarte por dos jugadores en particular. Por la vuelta de Jonathan Cabral, que había perdido un poquitito de terreno, como viste en la actuación, y sobre Brian Fernández, que sigue sin convertir y que le está costando un poquito. Son dos jugadores muy jóvenes, son dos jugadores que tienen mucho futuro en Racing. Cabral ya lo demostró el semestre pasado, apostamos por él y realmente lo hizo muy bien. Y son de momento, por eso digo yo, para mí, mi forma de pensar es que el técnico tiene que saber evaluar los momentos de los jugadores y poner a los que están mejor en cada momento. Y lógicamente todos no pueden jugar bien 15 años de carrera, van a tener altibajos. Y bueno, a lo mejor Cabral arrancó así, y la verdad que estamos defensivamente con muy altos niveles. Entonces, se veía un poco más complicado. Pero hoy anotó un gol, hoy estuvo sólido, estuvo bien. Yo creo que volvimos a dar esa sensación de equipo sólido, que era muy difícil que nos hagan un gol. Y cuando somos eso, que es nuestra identidad, en algún momento alguna vamos a tener para ganar. Muchas gracias.